¡Suscríbete! 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 Com a história do Brasil Da província da Sisi Platina Vamos nessa Música 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 O transporte urbano aqui em Montevidé é muito bom Na verdade parece uma cidade de primeiro mundo E daqui de dentro do aeroporto Eu já conseguiria sair Para o hotel de ônibus Eu não vou pegar o táxi Pero como siempre me gusta hacer, salir andando para conocer, es lo que voy a hacer, voy a andar hasta la orla de la praia y de ahí voy a tomar el ônibus y voy para el hotel. Todo muy bien arrumado, todo muy bien tranquilo, yo estoy en la salida del aeropuerto, ¿tá? Entonces, veja, generalmente las salidas de aeropuerto y de áreas portuarias son de ese tipo, ¿no? Siempre la periferia de la ciudad aquí está súper tranquila hasta el momento y, claro, recuerda mucho la paisaje del Rio Grande del Sur, hasta incluso por la proximidad geográfica, hasta incluso por la proximidad geográfica. Ah, una laguna del otro lado, las árvores, recuerda bastante, ¿verdad? Bueno, llegué aquí en la praia, ahí ustedes se preguntan, ¿cómo es que él sabía la dirección de la praia? Usó el GPS, ¿no? Nada de eso. Usó una búscula de bolso y yo sabía que, saliendo del aeropuerto, necesitaba seguir en la dirección del sur para llegar hasta la praia. Pero esta praia está muy longe del hotel, antes de ir para el hotel, voy a tener que tomar un ônibus, si no, voy a estar el día todo caminando aquí y no voy a conseguir llegar. Pero vamos dar una llegada en la praia antes. La región onde ergueu-se Monte Vidéu, era antes ocupada por índios em partes guaranis. Cuando los españoles llegaron, instalaran-se en la región donde hoy fica la ciudad de Buenos Aires y fue instituido el vice-reino de la Prata. Logo, el río de la Prata ganó gran importancia, pues era por allí donde buena parte de las riquezas de la colonia española partían para la Europa. Só que los españoles no eran los únicos interesados en la región y como bien sabemos, los portugueses también desejaban se fixar allí. Para espantar los portugueses de la margen del río de la Prata, como veremos en el próximo video, de la colonia del sacramiento, Bruno Mauricio de Zavala fue enviado para ocupar el fort de Monte VI, Monte VI, que más tarde pasó a se llamar de Monte Vidéu. Así como muchas ciudades coloniais en Brasil y en América Española, la ciudadela nasceu de un proyecto colonial central, con portal, muralhas e igrejas. Hoy, el centro histórico de la ciudad. Estoy seguiendo por la playa en dirección al centro histórico. Y como que yo sé la dirección al centro histórico? No es necesario, por ejemplo, hacer una buscita anterior, si a gente conoce la propuesta de urbanización de las ciudades ocidentales, de la colonización brasileña, así como de la colonización española. Seguimos más o menos el mismo plan. Entonces, siguiendo en esta dirección aquí, yo sé que voy a encontrar el centro histórico de Montevidéu. Y Montevidéu surgió justamente por la necesidad de protección del río de la Prata, porque la ciudad de Vicerreinado estaba ya en Buenos Aires, y había necesidad de proteger esta región de aquí, y entonces, los españoles también construyeron una fortificación dando origen a la ciudad de Montevidéu. Este aquí es un canhón del periodo colonial, que fue restaurado en 2013 y colocado aquí en la orla de Montevidéu, simbolizando esta época de las defesas marítimas. La ciudad de Montevidéu surgió de la necesidad del Vicerreino de la España de proteger el río de la Prata. Eso ya en el siglo XVIII, el Vicerreinado de la España, que estaba localizado donde hoy es Buenos Aires, Argentina, necesitaba también defender esta costa aquí, porque el río de la Prata tenía una estrategia fundamental para el reino de la España, porque, además de él servir como una rota para el interior del continente, para exportación y importación de géneros, de las más variadas, las espécies también eran por donde era escogida parte de la riqueza del alto de los Andes, de la riqueza que vía del alto de los Andes. Entonces, fue así que surgió la ciudad de Montevidéu. Y sé que la ciudad de Montevidéu sigue una arquitectura parecida con las ciudades brasileñas, justamente por el mismo padrón de colonización. Entonces, estoy caminando ya en la dirección del centro histórico. Y sé también que el centro histórico es una región perigosa, voy a tener que tomar más cuidado, justamente porque después de pasar este periodo, los centros urbanos, en general, se expandieron para otras regiones y los centros históricos acaban caiendo en... no sé si sería la palabra cierta, en esquecimiento, pero ellos dejaron de ser atractivos, así, de punto de vista inmobiliario. Entonces, como en Brasil, los centros históricos son bellísimos de se ver, de se conocer la historia, pero también lugares que a gente precisa tomar un cierto cuidado. En esta ocasión, yo estuve en Uruguay para participar del Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación. El mismo evento, que cierta vez fue sediado en México y donde comenzó Caçadores de Horizontes. Desta vez, yo participé con un trabajo de historia oral desarrollado en un municipio de Praia Grande con ex secretarios de educación. Después del evento, fue posible conocer Montevideo y Colonia del Sacramento y, andando por las ruas, encontré el grupo del Free Walking Tour, que proporcionó un roteiro turístico histórico por el centro de Montevideo de gracia. Estaba quedando en un parking loto y, 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 y. así que, si no les hagas una foto, entonces, cuando tomas una foto, se sabe dónde... miren en el total, Un aspecto polémico en Uruguay, al menos para nosotros brasileños, es el consumo libre de maconha, que puede ser comercializado en locales credenciados. Segundo el guía, la liberación de maconha fue un duro golpe en el narcotráfico. Es más caro, más peligroso, y no tiene idea de que se fumar. Entonces, ¿por qué harás eso? Es en este lugar aquí atrás que los extranjeros y cualquier persona común puede, por ejemplo, comprar maconha. Y es controverso porque Brasil pidió por hacer parte del Mercosul para que Uruguay no vendiese la maconha para los turistas brasileños, ya que la mayoría de los turistas de Uruguay son brasileños. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera, podría subir y comprar maconha, pero no es mi interés, yo no fumo. Pero fue el hecho que el Paraguay conseguió para resolver el problema del narcotráfico que el Brasil, ¿no? Todo el mundo ya sabe cómo está. Aquí, a igreja São Francisco de Assis. ¿Vocés acreditam que esta igreja estaba siendo reformada por el gobierno y la población comenzó a reclamar? Por eso que da para ver que está incompleta a reforma dela. Mira el ejemplo de democracia. Está igualzinha el Brasil, ¿no? Entonces, la población reclamó y quedó consertada por la mitad. La otra mitad perdó el apoyo porque la población reclamó que este dinero debería ser aplicado de otra forma, en la educación, por ejemplo. La llegada de las tropas napoleónicas a España aceleró el proceso de independencia del vice reinado de la Prata, la actual Argentina. La provincia Cisplatina, por su vez, fue conquistada por el Reino Unido de Portugal y Algaver y que pasó a hacer parte del Brasil. Esta situación duró hasta 1828, en el reinado de Dom Pedro I, cuando Uruguay conquistó su independencia con la Guerra de Cisplatina. Hoy, Montevideo es la sede del Mercosul y tiene una población de cerca de 1.300.000 habitantes. Sua historia debe ser entendida en el contexto de la colonización de América Espanhola y de Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!